¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy es... no sé... Estamos en vacaciones, ¿no? No sabemos. Es frío, es frío. Ah, ok, es frío, es frío. Es frío, es frío. Y nos levantamos tardísimo. Somos lo peor. Pero en nuestra defensa nos acostamos tarde. Y yo, es mi segundo día acá en Washington. Y ayer me desperté súper temprano para viajar. Y estoy como todo el día viajando. Tenía excusas. Tenemos excusas, exacto. Entonces, sí, como a las 10 nos levantamos, teníamos plan de ir a Washington ya de una vez, pero no estaba haciendo el mejor día. Así, y nos levantamos tarde. Entonces, yo como, no, ese es plan de todo el día. Así que hoy filmamos un video en nuestra carita. Sí, hicimos un maquillaje súper bonito. Así que deberían ir a verlo. Y luego, ¿qué hicimos? Comimos. Y estamos aquí. Ahora estamos camino al mall. Vamos a irnos de compras. Estábamos cantando la canción de Oh, no vamos de shopping. No sabemos qué más sigue. Sí, sí. Sí, dice, compra lo que sea. No. Hoy nos vamos de shopping. Compra lo que sea. No, no es compra lo que sea. Sé que dice, mucho al money, mucha caltela. Y bueno, ya. Entonces, sí. Yo creo que esta canción suena de conocemos nosotras. Pongan, pongan en los comentarios si ustedes conocen la canción, la de hoy nos vamos de shopping. Porque nos vamos. Debe llamarse como hoy nos vamos de shopping. No dirás, no sé. Pero bueno, entonces sí. Ahorita les cuento cuando lleguemos al mall. Uy. Pegada en la cámara por todo. Llegamos al mall. Mall es centro comercial. Solo que ya me acostumbré a decirle el mall, mall, mall. Porque aquí todo el mundo le dice mall. Entonces sí, hemos llegado. Primera parada, MAC. Aquí estamos buscándoles labiales. Me opinan de este labial. Ay, divino. Te quedas súper bien con el pelo. Pero sí, estamos buscando labiales para Dani y para regalos. Así que... Hay que llevar regalos. Vamos de aquí en Naldo. Yo me estoy probando estos zapatos. Están divinos. Están súper lejos. Están divinos. Yo creo que debería llevar ceros. Y seguimos viendo zapatos. Porque nunca están de más. Es verdad. Ahora estamos en Gap Kids para la hija de Dani. Mentiras, la vamos a comprar. No, no, niñas. Ropa a la primita de Dani. Entonces estamos viendo vestiditos y todo eso. Y ahora vamos a Express a buscar ropa como de rumba. Porque nos vamos a rumbia. Y ahora Forever 21 que no puede faltar. Este es súper grande. No sé si lo pueden ver. Pero hay un segundo piso y todo. Ahora vamos a entrar a American Eagle que es la tienda favorita de Mariales. Nada, seguimos aquí caminando por el centro comercial. Miren qué lindo. Me parece que es tan bonita. Y miran los recalentos. Llegamos como a nuestra tienda favorita por poco. Es que díganme si no les encanta. Miren. Es tan enorme si no les cuenta. Esta es enorme. Y ya vamos saliendo de Urban Outfitters. Compramos muchísimo acá, ¿no? Demasiado. El vestido es 100 dólares. Es que la verdad es que son cosas súper caras por bobadas. O sea, de verdad. Están muy bonitas y quisiera comprar todo, pero pues no. Es verdad. Como que no. Entonces vamos a seguir mirando. Y esta es nuestra última parada. Es la última tienda en la que vamos a entrar el día de hoy. Y así ya compramos suficiente. Sí. Bueno, como se pueden dar cuenta. Ya terminamos. Ya por fin terminamos con nuestras compras. Y eso que nos rindió. Nos rindió mucho. Como dos horas. ¿Tres? ¡Fres! Y habían muy buenos descuentos. Entonces por eso, por eso compramos. Bueno, ya acabamos de bajarnos del Uber que nos trajo a Target. No, mira. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Sí. Target. Target. Nosotras, bueno, ustedes saben que nosotros amamos Target. Por acá entra. Y esto fue que lo amo tanto que inicia por donde se entra. Y obviamente decía enorme como no. No, entre por acá. Es que yo cuando filmo como que me, no sé, no. Soy toda. Y bueno, en el caso, obviamente tenía que traer a Dani. Entonces aquí estamos en Target. Vamos a hacer algunas compritas. El único problema es que estamos como cargando bolsas enormes. Estas bolsas están llenas de bolsas. De bolsas. Entonces estamos todos. Que están llenas de bolsas. Y pues montarnos al Uber. Éramos todos, cuidado, señor. Coja una pierna. Así era. Tenaz. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer shopping. Oye, íbamos a ver un carro para que las cargamos. ¡Qué bolsas! ¿Cómo? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? Dilo a la cámara, por favor. Cosa tan mágica. Yo sabía que ibas a decir algo por el estilo. Muy chévere, ¿no? Yo también dije como guau. Aquí dijiste como... Bueno, estamos aquí en Target. Viendo que conseguimos. Hasta ahorita solamente hemos escogido. Cogí esto para llevarlo a mi papá. Que es una copita que dice Best Dad Ever. Por el Día del Padre. Porque no va a estar el Día del Padre con él. Que le mandó para acá. Entonces voy a llevar un regalo. Y unas galletas. Son por allá lejos. Unas galletas de perro para mi perrito. Y ahorita estamos yendo hacia la parte que todo vale 3 dólares. Para ver qué compramos. Miren. Entonces, lo que encontró Dani. Es que son muy lindas. Son como... No sé, son un montón de cosas. Como de escritorio, agenditas y todo eso. Están lindos. Y solo 3 dólares. Miren. Estas agenditas. Yo muero por las agendas, ustedes saben. Y solo 3 dólares. Miren, marcadores. 3 dólares. Folders. De todo. Yo quiero todo. No compramos nada en Target. Pueden creer que estamos a las 8 de la noche. Y todavía están medio de día. Miren. Está como oscureciendo. Apenas se está oscureciendo. Entonces necesitamos que llegue nuestro Uber. Lo mejor fue que caminamos por todo Target. Y no compramos nada. Pudimos como dos cosas y llegamos a estar en la caja. Entonces, fue mejor no. Miren que ya llegamos y cuéntales qué compraste. Una cobija. ¿Y por qué? Porque está muy linda y suavecita. Y abrigadora. Y en Bogotá hace frío. ¿Qué? No necesito. Duró toda una hora intentando convencerse. Y está como. ¿Será que la llevo? ¿Será que no? Pero es que sí. Está súper, súper suave. Y aparte, yo en verdad me la paso por mi casa. Como con la cobija encima. Porque soy muy friolenta. Y en Bogotá hace mucho frío. Entonces sí. Ya terminamos nuestro día de compras por hoy. Ya estamos en la casa. Y ya vamos a descansar porque yo estoy muerta. Es verdad. Yo también. Tengo como a ponerlos en alto. Es verdad. Yo también estoy muy cansada. Entonces sí, ya me despido. Espero que les haya gustado este vlog. La verdad no hicimos mucho. Pero es que era día de compras. O sea, teníamos que hacerlo. ¿Quién viene a Estados Unidos y no va de compras? Es verdad. Aparte, vienen ofertas. Es verdad. Y que hoy estaba haciendo como un día más o menos. Entonces no pudimos ir como a los monumentos. Que es como a lo que más queremos ir. Entonces fue por eso. Mañana vamos a tener un día súper chévere. Porque es el grado de... Yo. De yo. Es el grado de mi baby. De Dani. Entonces tenemos que ir a eso. Para grabarse. Es tan grande. Me tiraste. Me tiraste. Me tiraste tan rápido. Es verdad. Vamos a estar yo, Dani y yo. Allá todas. Dame una D. Bailando. Y cuando pase Daniela. Todas. ¡Woo! Todos voy a gritar mucho, Dani. Yo soy de esas personas. De verdad. Me acuerdo en la... Creo que más cuando estamos juntas. Es verdad. Cuando estábamos de una vez en una clase. ¡Ay, qué pena! Estamos en una clase súper importante. Con profesores súper serios. Se presentó nuestra amiga Majo. Y le gritamos. Le gritamos. ¡La maceta! ¡Era! ¡Lo hizo muy bien! Y éramos gritando. Y nos parábamos a aplaudir. Y los profesores eran como... ¿Qué es eso? Era muy chistoso. Pero si entonces ya les... Éramos primíparos. Éramos primíparos. Imagínense eso. Pero si como les decía. Ya me despido. Les mando un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!